Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy aquí para compartir contigo algunas de mis palabras favoritas en español. Como probablemente ya sabes, si me conoces un poquito, soy una friki de las palabras. Me encantan. Por lo tanto, te puedes imaginar que tengo favoritas. Estas palabras son palabras que me gustan o bien por su significado o bien por su sonido. Me parecen curiosas o divertidas. Y además, estas palabras son palabras que, por regla general, no vas a encontrar en los libros de texto. Pero que sí son bastante usadas entre los nativos. De hecho, todas las palabras que voy a comentar se encuentran en el diccionario de la RAE. Podéis comprobarlo. ¿Tienes curiosidad por saber de qué palabras te hablo para ver si las conoces o no? No te hago esperar más. Empezamos. Episodio 151 de Blanca to Go. Mis palabras favoritas en español. La primera palabra es chirimiri. Decidme que no suena bien. Chirimiri significa una lluvia ligera, una lluvia muy muy fina. Esa lluvia que parece que no moja, pero sí lo hace. De hecho, otro nombre que recibe este tipo de lluvia es calabobos, que es algo así como moja a los bobos. Es decir, solo las personas bobas se mojan con esta lluvia, aunque en realidad todos nos acabamos mojando. Por ejemplo, si un amigo llega a tu casa con el paraguas y tú te sorprendes porque no te habías dado cuenta que llovía, cuando le preguntes, ¿llueve? Te puede contestar, va, no mucho, chirimiri. O si justo cuando vas a salir de casa llega tu hermana y ves que está un poco mojada, le preguntarás, mientras te acercas a coger el paraguas, ¿está lloviendo? Ella te podrá contestar, chirimiri, no lo necesitas. Otra palabra que también me gusta mucho y tiene muchas is, es tiquismiquis, que hace referencia a una persona quisquillosa. Otra palabra que me encanta y que tiene un significado bastante similar. Es una persona excesivamente correcta, que presta mucha, demasiada, incluso, atención a los detalles. Estas personas suelen resultar un poco molestas porque dan importancia a cosas que la mayoría de las personas o ignoramos o no les damos importancia. Por ejemplo, imagina que has hecho un buen examen de español, pero la profesora es muy estricta y le gustan las cosas de una manera específica. Por lo tanto, cuando comentes con tus compañeros tus pensamientos sobre el examen, puedes decir, yo creo que he hecho un buen trabajo, pero no sé qué pensará la profesora. Ya sabéis que es un poco tiquismiquis. O si estás planeando un viaje con amigas y una de ellas, que tiene unos gustos elegantes y caros, empieza a decir que ella no quiere dormir en un hostal ni comer bocadillos o caminar mucho, le puedes decir, no seas tiquismiquis, que no es un viaje de cinco estrellas, no tenemos el presupuesto. O si vas a quedar con una amiga para ir al cine y le dices, vale, pues si la película empieza a las cinco y media, quedamos a las cinco y cuarto en la puerta. ¿Te parece? Si tu amiga es súper exacta y te dice, bueno, en realidad la película empieza a las seis menos veinticinco, puedes decirle, que tiquismiquis, vale, a las seis menos veinticinco, quedamos a las cinco y cuarto o quieres quedar a las cinco y diecisiete. También solemos usar esta palabra con niños o, bueno, personas en general, pero normalmente son personas más jóvenes cuando no les gusta mucha comida. Por ejemplo, mi prima pequeña es súper tiquismiquis para comer, no le gustan ni las verduras ni la fruta y siempre se está quejando de algo. La tercera palabra es cosquillas. A ver cómo explico esto. Las cosquillas es siempre plural y no es lo mismo que costilla, que también es una buena palabra. Cuidado. Las cosquillas es esa sensación cuando alguien nos toca de manera ligera y repetida en alguna parte del cuerpo y ese toque nos produce risa, muchas veces de forma descontrolada. Por ejemplo, si eres muy sensible y cuando alguien te toca te da la risa, puedes decir perdón, es que tengo muchas cosquillas. O hay personas que tienen esa sensación cuando les tocan, por ejemplo, la planta del pie y podrán decir tengo cosquillas en los pies. Creo que las zonas más comunes para tener cosquillas son la planta del pie, la barriga y las axilas. Pero, no sé, ¿qué piensas tú? ¿Tienes cosquillas? ¿Dónde? Y, si alguien intenta hacerte reír tocándote en esos lugares, le dirás no me hagas cosquillas. y yo añadiría que lo paso muy mal porque no sé para ti pero a pesar de lo mucho que me gusta la palabra no es una sensación muy agradable. Si queremos algo más agradable usaremos su diminutivo cosquillitas que es otra palabra muy buena y que se suele usar cuando queremos un pequeño toque en el brazo como un masajito ligero con las yemas de los dedos solamente. En esas ocasiones diremos ¿me haces cosquillitas? Queremos esa sensación pero sin llegar a reírnos y sin que llegue a ser molesta. Solo queremos el contacto. La siguiente palabra es tragaldabas. Tragaldabas es una persona que come mucho. Algunos sinónimos son glotón o comilón. Además de una persona que come mucho creo que añadiría que muchas veces lo hace con ansia. Por ejemplo el hijo de mi amiga que ha empezado a comer sólidos hace poco come muchísimo. Cuando le pregunté a su madre mi amiga que qué tal iba la introducción de sólidos me dijo no puedo creerlo Mateo está comiendo de todo no pensaba que iba a ser tan tragaldabas. Normalmente usamos esta palabra con cariño o si vas al comple de tu sobrina y todavía queda un poco de tarta puedes decir voy a comer un trozo antes de que venga el tragaldabas de mi primo ¿sí? el comilón de mi primo porque si no igual no pruebo la tarta. o si en la misma fiesta mi sobrina quiere repetir tarta quiere otro trozo su madre le puede decir no seas tragaldabas que acabas de comer un trozo y hay personas que todavía no la han probado. La quinta palabra es churumbel churumbel tiene muchos sinónimos muchacho criatura crío renacuajo niño pero decidme que churumbel no suena mejor aunque renacuajo me gusta también pero es que renacuajo es el bebé de las ranas entonces churumbel mejor al menos para mí por ejemplo no sé cómo macarena organiza su tiempo hace de todo y tiene tres churumbeles o mis vecinos han tenido un churumbel y se pasan las noches en vela pasarse las noches en vela significa pasarse las noches sin dormir otra de mis palabras favoritas es cascarrabias el significado no es bueno pero lo bien que suena cascarrabias una persona cascarrabias es una persona que normalmente está malhumorada se enfada con facilidad es una persona gruñona no sé si estáis familiarizados con los enanitos de la peli de disney blancanieves pero uno de ellos el que está todo el día enfadado es el enanito gruñón o cascarrabias vamos a ver algunas situaciones un compañero de trabajo te hace un mal comentario y otro compañero lo escucha te puede decir no le hagas caso es un cascarrabias y aunque se puede usar esta palabra para churumbeles para niños podemos decir que el bebé de mis vecinos es un cascarrabias está todo el día enfadado normalmente usamos la palabra más para personas mayores por ejemplo dejad dormir al abuelo que ya sabéis que a la hora de la siesta es un cascarrabias o no molestéis al vecino que ya sabéis que es un poco cascarrabias y no le gustan los ruidos para terminar quiero mencionar también la palabra pantunflas que a pesar de que no se usa mucho hoy en día al menos en España me encanta pantunflas significa zapatillas de estar en casa el calzado que usamos en casa y creo que suena fenomenal por ejemplo cuando era niña me encantaban las pantunflas de princesa que tenía en casa de mi abuela estas son algunas de mis palabras favoritas no todas porque tengo muchísimas pero el resto las dejo para futuros episodios ¿y tú? ¿tienes alguna palabra favorita en español? espero que como siempre hayas disfrutado el episodio si ha sido así ¿te importaría dejar a este podcast una pequeña valoración en la plataforma en la que lo estás escuchando? yo personalmente te lo agradeceré un montón y las personas que podrán encontrar este podcast gracias a tu reseña estoy segura de que también si quieres conocer más de mis cosas favoritas o simplemente cosas sobre mí historias en que estoy trabajando novedades cursos etc puedes unirte a mi boletín y recibir de vez en cuando solo de vez en cuando algún correo electrónico de mí puedes unirte desde el enlace que voy a dejar en la descripción del episodio así que no te olvides de leerla o directamente desde mi página web blanca2go.com también desde esos dos sitios la descripción y la página web puedes conseguir la transcripción palabra por palabra de este episodio y ya para terminar solo me queda decirte que si quieres estar en contacto un poco más directo puedes seguirme en instagram donde me puedes encontrar como arroba spanishwithblanca pásate por ahí y dime tu palabra o palabras favoritas en español dicho todo esto me despido hasta la semana que viene un abrazo grande chau 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 chau